Ahí viene Daniel Mazzucco con su cuatriciclo, se lo está frenando en este momento, y esto es a la voz del interior. Pablo Pascual, el piloto cordobés radicado en Medio Dolores con su caguasaki, preparándose rumbo al Dakar. Bueno Pablo, contale un poco a la gente, ¿cómo es un día típico de entrenamiento para un piloto que quiere correr en moto en el Dakar? Bueno, la verdad que es bastante duro, es casi todo un año de preparación. Yo en la parte física voy al gimnasio, después hago natación, hago mountain bike, salgo a trotar, salgo a andar en moto, a veces en motocross, a veces hacer tiradas largas, bueno es un complemento de muchas cosas que lo voy alternando dos veces por día, a la siesta por ejemplo voy a andar en moto, a la noche voy a la pileta, el otro día salgo a trotar, a la noche hago pilates, voy alternando las distintas disciplinas para llegar de las mejores condiciones.